Ahora te voy a matar Ahora soy David y mato a Goliath Porque es muy alto y no sabe improvisar Con una rima de ronda yo puedo pasar Me mira fijo, se me enamoró Ese puto, por eso perdió Y ahora se dio cuenta que se rindió Porque no pudo con mi rima que ya lo superó Por eso en la rima siempre acoto A Diesel Rots y él tiene el culo roto Me sigue mirando, sigue enamorado La tía es hermano, también me enlao Cuando ves que muestro tengo chilo en escenario Pa' que veas que te demuestro lo estilo como forzario Y si se que yo no improvisar, yo no sé improvisar Pero ahora en este momento demuestro lo contrario Para que te haga que me la rima con solo mamí no necesito pizarra Si quieres competir conmigo seguro que a ti vos le voy a ganar Me escucho a ver a mi rima conmigo Me tira onda el puto porque no le dan bola ni la mina Pa' que veas que me rapeando cuando entro Lo concentro dentro de eso, me entro, me entro, me entro Siempre te concentro sobre el brazo Lo mazo me parece al golecal Voy a enterar sobre el rapero Guacho, se enseña a rima Arriba, hago viola ahora Mi rima te descontrola Me parece guacho que soy freestyle Y sé que a mi no me van a reconocer Y después de eso vos no te vas a querer conocer nadie 3, 2, 1 ¡Uso!